Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y hoy nos vamos a la madre Rusia en Atomic Gerar ahí el mundo distópico donde Rusia ganó la segunda guerra mundial y esas cosas raras y robots bueno, entretad niños, vamos a ver que nos pasa así que, go video ¡Oteruamos! ¿Qué tal todo, hijo? ¿Sigues de una pieza? ¿Te he oído bien? ¿Por fin te has cargado al cerdo de Petro? No se te escapa nada, ¿eh? Sí, lo pillé En realidad se mató él antes de que lo pillara No te preocupes Si tienes su cabeza todo esto acabará pronto y por fin podrás dormir un poco Ahora sí que hablas mi idioma, Yayasina ¿Me puedo pasar a tomar un té? Pásate cuando quieras, hijo Por cierto ¿No habrás encontrado unos anillos de oro con inscripciones mientras perseguías a Petrov? Qué pesados todos con los anillos, ¿no? Yayasina No encontré nada en el cuerpo de Petrov No tiene importancia Cuídate mucho, hijo Pásate si necesitas algo A ver, el mapa Estamos aquí Venga, vamos a la zona de pruebas 11 Está todo el mundo, ¿eh? Pudo equiparlo con lanzamisiles No es un ingeniero No pudo piratear la fábrica de robots para cambiar toda esa mierda Engañó a la central para que pensara que la gente inocente era un ejército invasor Eso es todo Entonces, ¿por qué había un robot de construcción equipado con lanzamisiles? Por desgracia, después de analizar tu lógica, llego a la misma conclusión Sobre todo porque tus sospechas están aún más justificadas de lo que crees ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho Escucha esta grabación ¿Pero qué deber ni qué he cometido, camarada Sechenov? ¿Acaso no te das cuenta? Sería un problema si los yankees descubrieran que tus robots pueden pasar a modo de combate Entonces, tu proyecto se iría completamente a pique Para mi profundo disgusto No presté suficiente atención a la frase Los robots pueden pasar a modo de combate Lo tomé por una expresión exagerada de Molotov para difamar al Dr. Sechenov El proyecto corazón atómico Petrov no mentía Sechenov y el Politburo querían conquistar Estados Unidos Y el mundo Charles, ¿por qué quiere todo el mundo esos anillos? ¿Te refieres a los conectores beta? Porque funcionan Pero también se supone que no existen ¿Nadie puede demostrar su existencia? Ni Colectiv en funcionamiento Especialmente Colectiv en funcionamiento Para Colectiv, quienes accedan con los conectores beta No existirán ¿Pero ellos sí podrán ver Colectiv? Sí, podrán verlo todo Una persona con un conector beta no puede influir en Colectiv desde dentro Ya que no existe para el sistema Pero ve todo lo que pasa en su interior Como cualquier humano o robot conectado de la manera normal ¿Pero no puede cualquier humano o robot conectado normalmente desconectarse si quiere? Solo tendría que quitarse el dispositivo pensamiento, ¿no? No tengo datos, camarada mayor Pero nadie puede impedir que una persona se quite su dispositivo pensamiento No va insertado en el cráneo, es un accesorio A no ser que lleves la cosita adentro A ver Lo que pasa es que nos falta Vale, ahora tenemos que poner estos dos azules Azules Puntos Ah, mira Ah, pero no tengo la chapita Vale, pero al menos ese ya se ha quedado Ya se ha quedado desbloqueado Y ahora, ¿dónde conseguimos la chapita para esto? No creo que esté muy lejos Por cierto, ¿dónde estamos? O sea, la entrada, zona 11, tiene que estar por aquí cerca Pero, 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 bueno Ahí están Joder puta Bueno, tenemos que llegar hasta allí Tenemos que llegar hasta allí, digo yo Como si pudiéramos llegar así de fácil Oh, dash, dash Dash Venga, vamos 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 dash Otro dash Otro dash Vamos, vamos, adentro, adentro Guardamos Uh ¡Hurro! Yo he visto una caja gorda ¿Dónde ha ido el cadáver? ¿Dónde ha ido el cadáver de esto? A ver, tenemos que llegar ahí arriba ¡No os quedáis, panolis! Bye bye Uy, ese misilaco Coño, todo lo que hay ahí abajo Esperadme Bueno, mientras estemos aquí, no hay problema Zona de pruebas 11 Pero no hay nada mirando a la zona de pruebas 11 Hostia, ¿cómo se abre la zona de pruebas 11? Necesitamos el disco para la zona de pruebas 11 ¿Dónde conseguimos el puto disco? No hay nada, no hay nada No hay nada que me da hacia el club No hay nada No hay nada, nadie hay nada ¿Qué bien? No hay nada, nadie hay nada Madre mía todo lo que nos está esperando ahí abajo ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, gilipollas! Me han pinchado, sí, tal cual Un poco busca el pan ahí y se ha quedado todo A la que te rodean todos esos cuantos te quedas como... Una pequeña pausa de publicidad Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Hacéis Instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos ¡Adelante! A ver Vamos a hacer un poco... Selecciona el procedimiento deseado Vamos a sacar unas cuantas curillas, ¿no? Que estamos... Estamos vacíos 3 de las normales Sí, de las pequeñas Ahora nos curamos Volvemos a guardar A ver Que haces ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! Que raro, cuando a ti te ruedan todos los guardos se vuelven muy bien. No, es que la zona de pruebas once tiene que ser eso, pero ¿dónde está el puto disco? ¡Gracias! Vamos que se va a liar, vamos que se va a liar. No, no tengo el puto disco, ¿de dónde lo saco? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que no sea esa, que me extrañaría que fuera eso la zona de pruebas once. Y eso que el rayo apunta por el sol. ¡Gracias! 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 Y eso ¿por qué? Alarien versus Predator 2 Yo me dejé Alarien versus Predator Madre mía también Que tú te le di en su época Sobre todo como Predator Porque como alguien me mareaba Quieto ahí Ostias No, Multiplayer nunca Antes muerto que Multiplayero A no ser que sea Cooperativo Ya lo sabes Estar quieto Como coño me subo a esto No, No, No No, No No, No uuuuuh pero la entrada, es que tiene que ser esto tío, no hay, no hay, no veo otro puesto de entrada pero el disco de donde coño sale ahi hay un coche estate quietecita ahi tenemos un cofre aqui tenemos otro cofre vale ya hay que te reparen hostias aqui tenemos un coche no veo sitio de donde poder sacar el disco y no puede estar muy lejos eh vamos creo, no, porque si es una zona de probación hay que estar por aqui cerca del disco ahi que te parece caralata? ahi por dios ay lo habia conseguido no ahora si se condena no 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 a ver donde esta el coche, ahora no lo veo ahi no 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 ahi que no 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 la Y 75 copias. ¿Qué hace este hijo de puta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.